así y envenenado y muestras naturales muestras naturales la persona más viejo que tú recuerde aquí a nivel de edad o sea de cuántos años que te enteras de una persona más viejo el más viejo que fue el primerito que yo enterré fuera un año mío allí en la tierra y oiga bien lo que le voy a decir entre rechazado en la tierra que se ahogó ese fue el primer muerto viviente de aquí y cuando se ahogó estaba en un hoyo donde había corría un ya tú sabes un río de agua la mamá me dijo a mí hay compadre tenga misericordia de mí sáqueme ese niño de ahí porque fue en el agua corre un chorro de agua para poder estar en el hoyo en la tierra ellos había otro muchacho aquí conmigo hasta que yo aprendiera bien a trabajar cuando le digo yo digo ven vamos a sacar la mujer la mujer me dice la comadre le pedí que yo la comadre comadre cuando usted me va a dar para sacar ese y me dijo lo que usted me diga compadre porque yo lo que no quiero verlo ahí luego eso de mi hijo tenía como un mes pero más que tenía y cuando yo llegué a la caja que lo descubrí lo amarramos por un lado aquí en una punta un lado levantado y aquí otro por lazo levantado hoy en youtube y cuando ese muchacho el otro compañero mío que estaba aquí lo estamos subiendo para arriba y por un lado yo por otro que estamos subiendo se le zafo ay 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 oye criatura un cabelleno de gusano hay santo oye un cabelleno de gusano y cuando yo yo tuve que vaya a recoger todo eso hueso todo eso huesito uno por uno del hoyo porque no puede dejar nada y no no podía no dejando en la noche esa tormenta si tuviste que faltar todo obligado tuve que para recoger todo eso todo su huesito con la mano lo metimos allí en una boda en una boda y la señora llama martina para llamar hay santa y ahí está todavía junto con una ciega que que se murió para llevar a que un del frente a los eso fue la primera persona con enteras esta haciendo a pues entonces también la persona más vieja nivel de edad por ejemplo si ha tenido 90 años la persona estará enterado cuánto año ay 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 yo enterré aquí dos que había una que tenía 110 y otra tenía 105 esa tenía 105 años la que está abajo de abajo abajo la que está sin pintar ok ya tenía 105 años 105 años es así la señora ya me llamó mayor cantita llama louis se dice que en la tumba del barón del cementerio de aquí la persona viene supuestamente hacer brujería otro hicimos un trato una vez harén que cosa yo creo que tú me lleves para allá para ver que la gente lleva un otro día vaya no yo hay una no se ve explica para la gente porque se da eso esa creencia que tiene la persona quita le suma camina esa creencia que tiene la persona de que el barón del cementerio claro que llegamos a amarrar mujeres no yo no yo no yo no hombre de poca fe tú no he llegado no 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 yo no voy a comer con eso nunca está bien pero la última que toma rata como fue como adiós que yo no vamos a mujeres y la primera no tampoco no hay no pero cuéntame la gente dio el único que puede hacer porque la gente viene a hacer esa diablura a traerle ofrenda al barón del cementerio realmente el barón del cementerio tiene algún poder claro que sí porque hay primero que tienen el parado contienen parado claro todos los varones se siembra varona porque para la cara de dios ellas son varones son hombres para la cara de dios y las mujeres son hombres pongan son hechas de una cortina de un hombre sí entonces vamos para allá para ver que hay que me cuento a la gente que mucha gente que no conoces historia de la carne que te encontrar del día así mira ese día vengo yo yo siempre tengo de costumbre cuando abro la puerta del cementerio dale vuelta ver se fue que se ajoicó aunque eso de la tumba y que está hablando por teléfono pues sí siempre tengo de costumbre d de darle vuelta al barón del cementerio o sea el cementerio entero pues si me tiran un muerto afuera exactamente porque hay mucho vagamundo que le gustó me dice no te hace la travesura a que cementerio ve ahí ese día ve ahí no va en tierra y ese día viene vengo yo y veo al caso de la iguera de lejos con la iguera que se viene carne con una bola de masa de como de 5 libras o 6 de fuego y con y con otra bola de masa de masa pura con una bola de carne como de 6 libras de vaca mirando la cámara cuando yo cuando yo alcanzo a ver eso digo oye gloria a dios dije yo estaba todavía chorriendo cuando abajo de la iguera veo 257 pesos digo padre santo gracias por esto que tú me ha dado el señor que no tenía nada que comer ya tú me lo dices en esta zona para la calle bendice lo señor en tu mano lo pongo señor jesús hombre y lo saqué de ahí lo puse en otro lado y fui a una casa y le dije a la señora doña ya usted compró la carne la comida hay mi hijo que voy a comprar si no si no tengo nada el esposo mío salió para a trabajar y los muchachos mío están para la escuela y no sé qué darle a ellos cuando vengan de la escuela porque no no me dejó nada porque no teníamos nada cuenta y cuando le digo aporta bien yo le voy a traer una cosa ahora pero le voy a traer una cuestión ahora me dice ajá aporta bien tarón y cuando yo le lleve cuando yo le lleve la 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 cigüera con la carne dice pero dios mío hombre de dios pero y eso y para qué tanta carne digo doña ella se sorprendió de no pero claro me dijo porque hay tanta carne ella se sorprendió y me dije para que usted compró tanta carne digo yo doña que yo es un perro para comer me gusta comprar comida dios de más tenga tenga estos 100 pesos compro los sazones y tenga estos otros 100 compro de arroz y haga su locura preocupe sé que además para carlos que son cañitos de marca vaya dios tiene más poderes que satanás todo el tiempo pero yo no le dije a ella nunca que era de aquí porque es una brujería si si yo le digo que de aquí vea hay maría santísima ni pues ni la comen y la cocinó y la cocinó y comimos todo y quién se murió nadie a toda la venta estructura a nuestro señor yo dije dios mío señor mira yo me llevo esto señor bendice lo con tu mano bendita poderosa señor en tu mano la pongo señor ya tú sabes ver tú esa funda a esa funda es un muchacho de aquí de factor sí que está bebiendo una señora una mujer que tenía lo puso a bebé a bebé a bebé a bebé es más que está bebiendo o no sé si es porque venía a poner ese trabajo ahí él lo ha dejado esa funda un trabajo si eso fue una eso fue un trabajo le pusieron a ese muchacho que está en españa que eso no es todo lo que consigan a mes romos rom y se besa rom y se besa rom y se besa entonces fue una mujer que tenía aquí y le dijo a él que mientras había tuviera hasta que se muriera iba a estar viviendo incansablemente y no estaba lo que han hecho si si le ha funcionado el trabajo tú me entiendes pero te dijeron que era para eso sí para eso sí muchachos a mi gente miren uno se puede confundir fácilmente sí porque yo vi esa funda yo pensé que era que se había caído ayudado pero un trabajo de brujería que exactamente es un trabajo que pusieron y esto que está sembrado que eso se van a que vienen a ser con esa planta yo digo somos taza eso es la montaza eso es montaza eso vienen a hacerlo aquí gente supuestamente con esta mostaza que echa una semillita obviamente pero de nosotros a eso lo mismo también ve eso no está sirven y que para tumba bruja exactamente porque la bruja tú tienes un niño y ese medio rompe grito 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 la noche entera y no se calla de gritar y es alguna bruja visitó hoy veis y los otros puestos y la bruja se pegan desde aquí y cada vez que una bruja se chupa son diez diez años de vida de ellas más se le alarga sí claro porque tiene sangre nueva y claro 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 y con eso donde tú sepas pongamos más o menos que hay una bruja que te puede hacer una travesura un niño pues yo voy a ser un niño tú tira esto alrededor de la casa la mostaza exactamente la semilla y tú la tira la semilla y la riega y ahí la agarra tú y sabe quién es la bruja no es que tú la va a agarrar y porque ya tú la va a agarrar recogiendo la semillita ella tiene que recoger todo ella la recoge ya la recoge todo para llevársela sí y tú lo agarras en una pela que se mea y cuando llega a la casa que vuela que llega a la casa le dice a los familiares que te tropia no saben que la pena que tú le ha dado por la otra vez que te dice que las brujas supuestamente son ancianas que no soy claro no 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 a qué se debe eso bueno es por lo que tú dices de que ya hacen eso para alegar su vida para estar todos diez años más de vida cada una cada caso que tuvo un niño sí pues un pato con el diablo claro que sí hombre pero claro claro todos sus cosas no está satánica ahí hay algo y que otra cosa está encontrado aquí en la tumba de balón de cementerio cosas hace cosas vea y mismo hay una cosa entera que no se puede desenterrar pues ya está puesto para un trabajo de dos personas que se amen mucho se quiere mucho a una persona que quiera más a la otra para que se unan tengo tengo una entrevista a una joven que ya me contaba que perdió una hija que tenía porque le echaron una brujería con un marco cocido con la boca cocida y mi hijo hay mi hijo pero si yo te digo eso mira aquí mismo aquí mismo alguien hay en un hoyo ese día vengo yo estoy dando vueltas por aquí en todos los lados y alcanzó a ver un chingo de hojesín que brilla con que brilla exactamente digo yo pero es que será esto hace tres días que había caído un muchacho a quien le faltó el grito 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 lo llevan al médico doctor de los doctores no encontraban nada lo llevaron de donde brujo no le encontraron nada y grito y grito 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 y ese día vengo yo y diversa esa esa hojecín un chido de sin así por arriba digo yo pique será esto y me mando y voy a ir al 4 ya y busco unos guantes digo señor en el nombre de jesús voy alta para esto a ver qué es lo que está pasando en esto don cuando de tapo que veo con un marco que hay lo veo que está con la boca cocida y abierto aquí y cocido digo señor mío en el nombre de jesús voy compro un gilet y le suelto la boca de aquí lo suelto lo hemos hecho el hilo de mucho el hilo y lo suelto la boca y lo hemos hecho el hilo aquí arriba aquí abajo que estaba empatado y cuando el nudo estaba aquí se lo jale varón el nombre y apellido los cinco sentidos los siete pensamientos del muchacho que tengo un papel escrito y que estaba muriendo atravesado con 16 fileres hay santi ya usted sabe una brujería no que los nueve días se iba a los nueve días se va seguro desde que el marco se muera he seguido que se va a no eso sí varón y desde que yo le quité el trabajo en tanto se recuperó y ahora a ustedes no le ha dicho el nombre en lo voy a decir eso fue una hermana a un hermano que le hizo que lo quería y porque no sé qué inconveniente hubiera tenido en ello hay sean contra alguna cosa así con un hermano suyo dios le tiene lo suyo guardado seguro claro o sea que si usted no viene y se arriesga su vida yo lo había tapado hace tiempo y es fácilmente no le agradeció el sábado él no 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 sabe nada usted y ahora yo le estoy diciendo eso no tiene más de cinco años usted sí se dio cuenta de que era claro el nombre y el apellido de él en el papel atravesado con 16 afileres 16 afileres ay dios mío así cacho aquí vienen cada rato hacer van hacia travesuras y un muñeco que había aquí también como con 10 y 19 aguja en la cabeza y amarrado así dios mío de para una brujería de una brujería y fuerte será fuerte para que esa brujería para que ese tipo no sé no sé decirte pues yo lo haga la forma que se veía era esa no era para algo raro era para lograr algo fuerte y yo lo haga lo que me digo en el nombre de jesús me contaste también que tú un día había una muchacha que estaba loca también aquí te encontraste el nombre de ella como fue eso así es una muchacha de aquí de factor bueno te sale y barón de cementerio en la noche y tú te subían no se atreve de una pelas y eso es una mucha gente suscribanse a este canal el príncipe urbano de la me gusta estamos con el chacateca aquí cuenta esa muchacha me voy a reservar el nombre claro claro supuestamente otra señora vino y le puso un trabajo aquí cuando ese día yo veo que la mitad así con la cabeza bajada todo el día y senté en una silla claro que sí y le digo yo fulana pero ven acá y quiero que a ti te pasa que te veo así en las condiciones que tú estás a louis a mí lo que la cabeza me dice que mejor que me envenené me le tiré a un vehículo no me vaya a este mundo hay una caminada caminar digo hay que darle gracias a dios por todo le digo yo amén amén claro digo no te preocupes que dios tiene más poderes que el diablo le dije digo no te preocupes que yo si está en el barón de cementerio de aquí de factor lo voy a encontrar y te lo voy a quitar trabajo para que te recupere de eso de que no cometa un disparate varón y ese día cuando yo la veo así a ella vengo encuentro un potecito de compota la madre un chin de la tapa arriba cuando cojo para allá abajo y digo en el nombre de jesús el guajito este trabajo que le tienen puerto a esta persona no sé para qué varón cuando yo saqué ese pote y ahí era un potecito de compota eso tenía de todo esto de todo esto tiene entre toda la diablura si se dio más o menos que tú que tú recuerde qué cosa tenía tenía el nombre y apellido de los cinco sentidos y el pensamiento de los cinco sentidos que eso los cinco sentidos tuyo pero como escrito como tú lo viste que dice los cinco sentidos de fulano de tal fulana está los cinco sentidos y de pensamiento tuyo están como oprimido ha atravesado con este afiler que te muera y está atravesado con mucho afiler y así el papel y cuando yo lo está pelo en una simula tumba el potecito que lo vacíes que vive el nombre de ella yo fui la busqué fui a buscarla y me dicen los papás y fulano y para que tú llevas a fulano digo para pipiotas le dije porque yo sabía porque ella sale a esta familia mía le digo yo allí y cuando yo la traje a ella aquí que ya ha habido eso encima tú me la mujer se puso loca conmigo estamos en los hallos que hacer esa mujer se puso loca 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 me brinco arriba y gracias por esto que se emocionó adiós pero claro y luego de eso entonces mejoró ya mejoró y ahí está con un viaje muchacho se casó con un hombre con otro hombre este es un saludo para mi gente de aquí del factor de nagua bendiciones ustedes tienen aquí a luis mi gente de factor que es una buena persona porque ha contribuido a que persona verdad quien ha estado adaptada la brujería luís la ha liberado mi gente es de número de luís en pantalla para toda la persona que me quieran apoyar a luís ahí está el número de pantalla llámelo cualquier hora que luís del pueblo tengo hombre del pueblo claro que también usted me ha hablado de una cuestión que usted hace una botella así buena buena de luís una buena y muchas mujeres que han parido con ella y de barata lo quite y todo con plantas naturales totalmente yo he hecho muchas plantas naturales mucho 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 también para que más ustedes prepara botellas para úlcera y para los pulmones la persona que quiera preparar su botella persona que quieran saludarlo y es mandarle algún tipo de ayuda que saben que luís tenemos que ayudarlo entre tome gente porque el huy de nosotros ya luís desde canal el príncipe urbano y luís una una bella persona entonces mi gente apoyemos lo hay a luís con con sus ayudas luís guau luís que tanta cosa en el mundo porque como una persona volviendo el tema de la brujería le nace hacer un daño hacia otro el diablo que dominarán así porque sabe que satanás todos los días quiere más alma y eso no es que eso no es que mamá me dijo que para que el diablo siempre anda haciendo todas las cosas del mundo a mí me dijo uno me dijo uno un día luego de guaja para ti te fuego y hay allí ahí hay allí yo bueno mato y matarán junto luego porque son hermanos claro son hermanitos lo digo yo no te digo que no pero tú tienes que darme de cuidado y por qué vino ese problema no porque no me recuerdo qué inconveniente tuvimos una simple caballada me dio que me va y le deja tú me vas a seguir de factor y me digo yo lo que te voy a decir es que yo amenazo ni que sea fiebre nada a los 20 años ya no veo que estoy topado hace tuyo como a los 15 días para el problema y así fue otro también que se iba todos los días 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 9 h días del mundo que yo mandara que ese tipo no fuera mi casa luego digo dime mejor que tú quieres a las 10 voy a las 8 las 9 las 10 las 11 la 12 la 1 la 2 la 3 y la 4 y las 5 de la mañana yo tengo hambre digo tú darte dame algo de comer que tengo hambre y vengo de lejos allá yo me levantaba muy conforme a mente o le daba un refresco le decía toma 25 compra algo por ahí hoy a esa hora o toma un pan o algo le daba don y puedo ver si una la primera vez me desarras una puerta y me la rompió con todo me llevo un viaje de jodiendo de rancho está bien lo deje quieto le dije fulano que me metiste a mi casa y me llevaste taita y taita y cosas no no fui yo digo está bien no fuiste tú como a los 15 días volvió otra vez se me voló por arriba ese día me llevo ya acabo de llevarme esto me llevo un colín me llevo un pie cabra yo tenía ya de aquí el cementerio tus herramientas de trabajo de la casa y me llevo como 5 le tenía ya como tres de azúcar 200 pesos me han quedado arriba de la cama a partir de voto oiga de su ciclo de una parte viento de entrada de agranda y sin aceptar y déjame ver hay dos cantinas también me llevo ese día y le dije mira fulano te va a llegar de algo no muy tardío le dije digo oye y tal porque todo en esta vida y todo el caballar pero yo lo todo lo mío lo dejo a ese cuyo todos los medios lo dejo adiós yo no hubo problemas con nadie yo lo cubro a estar con todo el mundo porque lo me voy a buscar a mitad de con todo el mundo vivir bien con todo el mundo tú me entiendes porque no sabe lo que le puede ofrecer improntó varón y a los cinco días de yo decirle esa palabra que yo le dije mira que me metiste a mi casa novedad yo no te voy a que lo único que tiene hecho es dios dios es el único que tiene derecho a quitar la baila tiene que quitar claro porque dice la biblia que la paga del pecado y que la muerte pero no sé si ha sido así así lo dice ok y cuando a los cinco días lo agarraron hizo otra travesura por ahí y lo agarraron oiga bien lo que cosa la vida lo agarran lo mordazaron lo picotearon y se los hay bien a uno pero no el vieron y se le echaron a uno pero jesús santísima que lo sepa se metió un problema fue y lo abuelo el abuelo me dijo me dijo que quisiera saber más o menos dónde están los huesos de su nieto que vivía peleando con él y diciéndole que dejarlas a cabezura qué no 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 se siente ahí la camarógrafo que no va a dormir en la noche no es donde hacen nada pues sí y dice que todavía y todavía tiene más de cinco o seis años o tres años o no se dice que quisiera saber más o menos los huesos donde están los huesos que lo comieron como cosas locas y por un cacho joven ya usted sabe la cosa la vida hay que rogarle a dios vamos afuera si vamos a seguir por aquí louis este cementerio grande louis este cementerio tiene gente aquí tiene uno cuánto como cuánto más o más eso que sube 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 yo no hay ni cuánto decirte son incontables de su edad adelante bueno salió muerto te salgas de primero no yo será como lo diría ay si vea ese señor no lo poderoso y factores louis nosotros sacamos una tumba allí fue el americano y tú te acuerdas así donde el americano todavía la familia no no nadie aquí no ha venido nadie es ni bien más nunca nadie porque esto entiende que las personas se olvidan de los familiares louis no porque ya dirían que ya ese esta persona vuelve más aquí o sea que no voy a sobrevivir nunca nada más porque la gente que dicen que dije no hay juicio la gente que dice que dios no tiene que dios y que no tiene como te lo hizo como te digo para el fin del mundo para el fin del mundo yo tiene un juicio a cada quien juzgarlo por lo que ha hecho y por lo que no ha hecho tú me entiendes y así la persona es bueno que tomen conciencia nosotros vamos a venir pronto mi gente para hacer vídeo con louis sacando nunca un clave para que ustedes vean lo triste que eso y para que conozcan todo tú me decías también que tiene una parte de candado del cuello que eso así no cuando tú le venden una persona satana que satana lo compra que viene y se lo lleva cuando satana que se transforma como villamella porque me llamé ya ni me oía me hablaba porque hablaban pero estaba vivo si eso le lleva el candado del cuello y el alma se transforma en otro cuerpo allá porque tú al ti haya un un como te digo un centro espiritista rodeado de 21 papá bocó 21 papá bocó tú cruza por al que hace así mira mira para allá y tú si mira te vaya te hace enseña que ven son demonios que te dan carne de gente tuve gente en puya y te dan carne si no te la come te comen ahí mismo yo he tenido experiencia con eso claro yo fui aquí una vez y sucedió eso anda y baja una mujer no 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 yo pasé por ahí y un domínica ya no miró para allá porque una vez nos llamaron a los tres que andaban otros dominicanos y yo y un dominicanos y tuvimos como los tres carnes no sé de qué era si no tuviste que comer acá tuvimos comer carne los tres lo obligaron pero claro si no nos dejaron ahí mismo comimos carne de que no dieron carne a comer